¡Buenos días Bitcoiners! Sean bienvenidos nuevamente a su calendario económico de Bitcoin. Las noticias y análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 31 de mayo y feliz Memorial Day Weekend a nuestros amigos en Estados Unidos. En el episodio de hoy vamos a empezar hablando del señor Ray Dalio, quien dijo la semana pasada que preferiría tener Bitcoin a bonos. Vamos a hablar de qué tan grande es el mercado de bonos y qué tan importante puede ser este comentario para Bitcoin. Seguidamente vamos a hablar de la conversación alrededor de la inflación en Estados Unidos. Vamos a hablar de por qué ya se está empezando a hablar de la inflación en el mainstream media y de por qué típicamente esta conversación comienza alrededor de la comida. Seguidamente también vamos a hablar de qué podemos esperar en esta narrativa en las próximas semanas y meses. Así que un episodio muy cargado, café de semana y arranquemos con nuestro análisis. Y antes de arrancar con el episodio de hoy, queríamos informar que a partir de mañana, primero de junio, nuestras tasas de interés en las cuentas de ahorro se van a mantener en Bitcoin a 6,1% en los primeros dos BTC y en 2,25% en saldos superiores a dos Bitcoin. Nuestra tasa de ahorros en la cuenta de USDC va a estar en 11% APY a partir de mañana. Así que ya saben dónde pueden ganar las mejores tasas de interés en sus Bitcoin y USDC. Leaden.io Ahora, arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada encontró compradores en el área de los 30.000 y aunque intentó hacer una corrida hacia los niveles de los 40, no pudo y terminó acomodando o terminando la semana el domingo a 35.677 dólares, arriba 2,80% para la semana. Vemos que ya hoy lunes abre en el mismo rango, digamos, con un poco de estabilidad, digamos, dado las dos semanas de bajas que han habido recientemente. Como estuvimos hablando, pues el desarrollo más grande alrededor del Bitcoin la semana pasada fue el comentario de Ray Dalio diciendo que él preferiría, abro comillas, preferiría tener Bitcoins que un bono, cierro comillas. Y eso lo dijo en una conferencia de CoinDesk. Entonces, para poner un poquito en contexto quién es el señor Dalio, en Wikipedia, el señor Dalio, básicamente se refieren al señor Dalio como uno de los inversionistas, uno de los más grandes innovadores en el mundo de las finanzas, habiendo popularizado muchas prácticas que ya son comúnmente utilizadas. Así que eso es para poner, para enmarcar un poquito la importancia y la relevancia del señor Ray Dalio en el mercado de los bonos. Ahora, vamos a hablar del tamaño del mercado de los bonos. Según la gráfica que tienen atrás de sus pantallas, un estimado según data de agosto del 2020 indica que el tamaño total del mercado global de los bonos es de 128 trillones de dólares. De esos 128 trillones de dólares, 41 trillones aproximadamente son en deuda de compañías o bonos corporativos y 87 o más de 87 trillones son bonos de países soberanos o de agencias soberanas que no son corporaciones. Mirando esa misma data nos damos cuenta que de los 87 trillones de bonos soberanos, 22.4 son de Estados Unidos. Y si vemos que de los 41 trillones de deuda corporativa, casi 11 trillones son de los Estados Unidos. Así que en resumidas cuentas, los Estados Unidos básicamente es 26 al 27 por ciento de toda la deuda mundial o global del mercado de los bonos. Para poner esto en más contexto, la capitalización de mercado de Bitcoin actualmente es 672 mil millones. O sea, ni siquiera llega a un trillón comparado con el tamaño de los bonos. ¿Por qué esto es tan importante? Pues esto es importante porque cuando la Reserva Federal empieza a hacer lo que ellos conocen como tapering, que es dejar de comprar bonos del mismo gobierno y eventualmente el próximo paso de eso, de dejar de comprar esos bonos, es que empieza a subir las tasas de interés de los bonos de madurez mayor. Y el próximo paso es subir la tasa de interés de overnight. Eso es, digamos, el proceso mediante el cual un banco central, la progresión mediante la cual un banco central termina subiendo todas las tasas de interés en toda la curva. Cuando este proceso empiece a pasar, los inversionistas que están invertidos en bonos pueden estar, o sea, van a sufrir un dolor inconcebible. Y la razón es porque hay una relación inversa entre las tasas de interés del bono y el precio de mercado de ese mismo bono. Cuando suben las tasas de interés de un bono, el valor de mercado de esos bonos baja. Mientras que un bono tiene un set value que no cambia, el face value. El face value de un bono es el monto que el emisor de ese bono le va a pagar al tenedor de ese bono al final del periodo. Ese monto no cambia. Lo que cambia es el precio de mercado al cual ese bono tranza. El solo hecho de que yo lo compré a 100 no significa que hay una persona en el mercado secundario. Lo que más me puede ofrecer a mí es 90, queriendo decir que existe un mundo en el que yo pueda vender ese bono en un valor de mercado menor al que me va a pagar el emisor de ese bono en madurez del bono. Cuando eso ocurre, cuando yo pago 90 dólares por un bono que me va a dar 100 en el futuro, la tasa implícita de ese bono sube. ¿Qué es lo que se refiere en esta idea de subir los bonos? Lo que el flip side de ese argumento es que el valor de mercado de los bonos cae muchísimo para básicamente permitir que suban esas tasas de interés. Para entender un poquito qué tanto ha crecido la emisión de bonos, dada este nuevo ambiente de bajas tasas de interés, miren cómo se ha acelerado la emisión de bonos, tanto corporativos como soberanos, mientras bajan las tasas en este año 2020. Vemos que es absolutamente absurdo el incremento. Con los precios de los bonos, básicamente programados prácticamente para potencialmente caer el valor de mercado de estos bonos, e inversionistas como el señor Ray Dalio, públicamente diciendo que preferirían tener Bitcoin a bonos, es interesante considerar unos escenarios hipotéticos. Tomando en cuenta los números que acabamos de revisar, si 1%, si 1% del capital actualmente alocado a los bonos corporativos solamente de deuda estadounidense, si 1% de esos bonos se moviera a Bitcoin, eso representaría un 15% de incremento en la capitalización de mercado de Bitcoin. Para también ponerlo otra vez en contexto o enmarcar un poquito esta conversación, el mercado de bonos corporativos en los Estados Unidos solamente es tan grande como el mercado o la capitalización global de todo el oro en el planeta. Así que para poner un poquito en perspectiva esos dos números. Volviendo un poquito más a los fundamentos de mercado de Bitcoin, vamos a ver aquí la curva de los futuros, que nos está mostrando algo interesante. Si abrimos básicamente estas curvas, vamos a abrir la de Derbit, la de FTX y la de Kraken para ver algo acá. Como podemos ver, estas curvas están demostrando que no esperan que haya un incremento notable en el precio de Bitcoin entre junio, julio y agosto. Y vemos que empiezan a notar incrementos importantes en estos precios en el mes de septiembre. Así que los mercados de los futuros están pronosticando un verano un poco aplacado para los precios de Bitcoin. Así que importante tener esto en cuenta mientras nos adentramos más y más al verano. Pasando al SP500, vemos que la semana pasada la terminó en 4.206 puntos, arriba 1.07%, en gran parte ha ayudado por estabilidad en los intereses de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que vemos que se han mantenido en el mismo ranco desde prácticamente abril. Igualmente vemos que el dólar americano no hizo mucho la semana pasada, se mantuvo estable y cuando hay estabilidad en estos dos mercados, pues los inversionistas pueden un poquito concentrarse más en lo que es los fundamentos o otros fundamentos del mercado y no guiar tanto sus posicionamientos en base a lo que están haciendo los bonos o el dólar. Así que todo esto ayudó a que el SP tuviera una buena semana. Pero más que esto, o al igual que esto, digamos, fue la gran noticia que salió del campamento de Biden, donde presentaron su presupuesto para el año pasado, perdón, para el próximo año. Y este plan prácticamente indica que va a haber un gasto de 6 trillones de dólares en el presupuesto estadounidense. Esto es muy importante ya que están sugiriendo que la administración de Biden quiere mantener los gastos o el nivel de gasto del gobierno a niveles de pre-pandemia y está tratando, digamos, de rellenar esa brecha de ese gasto mantenido al subir impuestos. Se está proponiendo un incremento notable de impuestos. Sin embargo, incluso que suben los impuestos, el plan todavía sugiere un déficit de más de un trillón de dólares anualizado para cada año de este presupuesto en los Estados Unidos. Todo esto pues ayudó a que el ESP subiera un poco la semana pasada, aunque vemos que el volumen no fue nada bastante significativo. Así que importante mantener esto, ya que las movidas que son con bastante convicción tienden a tener muchísimo volumen. Lo único que parece estar manteniendo los mercados de subir o incrementar o ascender incluso más es este concepto o la idea potencial de que la Reserva Federal se va a mover hacia tasas de interés más altas. Y tenemos que haya varias conversaciones alrededor de esto, incluso gente hablando o comentando de que dado que hay tantos mercados básicamente que se rigen en base a estas tasas, hay muchas personas que están diciendo pues es pareciera ser que la Fed nunca va a poder subir estas tasas porque al hacer esto pues se va a traer muchos mercados y es una conversación que está empezando a tomar, digamos, más y más auge en los Estados Unidos. Ahora, con tanta atención al Fed, vamos a hablar de qué va a ser el Fed esta semana o qué tenemos de actualizaciones de la Fed esta semana. Aunque es una semana, una sesión un poco corta, ya que hoy lunes en Estados Unidos no hay actividad, la Reserva Federal va a tener muchísima actividad el resto de la semana. El día martes, mañana a las 2 p.m. de hora del este, el gobernador del Fed, Lyle Bernard, da un discurso acerca de los pronósticos de la Fed, básicamente los pronósticos económicos y de política monetaria. Eso es mañana a las 2. El jueves a las 3 y 5, el vice chair Randall Quarles da un discurso acerca de regulación financiera. Y el día viernes, Jerome Powell, quien es el chair de la Reserva Federal, habla a las 7 de la mañana acerca de bancos centrales y cambios climáticos. Así que con tanto, tanto que está, digamos, guindando en el Fed, el mercado va a estar escuchando muy atentamente, al igual que nosotros. Así que estaremos compartiendo cualquier información relevante. Pasando al oro, vemos que el oro continúa siendo el activo que parece estar teniendo su mejor momento durante estos últimos 3 o 4 semanas. Y vemos que ya la media financiera está empezando a tomar nota de estos movimientos del oro. Este artículo de Yahoo Finance fue primeramente publicado por Bloomberg, pero vemos que habla de que el oro potencialmente está bien posicionado para seguir ascendiendo. Como hemos hablado acá en diferentes o en los previos ediciones del calendario, toda esta data macroeconómica continúa apuntándose a la inflación. Y estos, el precio del oro tiende a beneficiarse cuando esta narrativa de inflación está alcista. Y lo otro que vemos también es que, del punto de vista de la gráfica, vemos que sigue con esta continuación, luego de haber roto esta tendencia de muchos meses en agosto. Así que tanto el backdrop o el contexto macro, tanto como la gráfica, continúan pintando bien para el futuro cercano en términos de los precios del oro. Por otro lado, en los mercados cripto también vemos que DeFi y Ethereum también encontraron compradores la semana pasada, con DeFi cerrando arriba 23,39% la semana a 9,178 puntos, y Ethereum cerrando la semana pasada arriba 13,90% a 2,389 dólares. Regresando a DeFi y Ethereum, quizás la noticia más importante que salió en este frente la semana pasada fue un aparente reporte que fue leaked de Goldman Sachs. Y en este reporte, Goldman básicamente dice que, entre abro comillas, Ethereum tiene una alta probabilidad de sobrepasar a Bitcoin como la reserva de valor. Y segundo, también se refirieron a Bitcoin como el Amazon de la información. Interesante acá, más allá de los comentarios que está haciendo Goldman, es que los inversionistas institucionales han estado expandiendo su curiosidad en el mundo cripto más allá de Bitcoin. Para reflejar este punto, también ha habido muchísima más conversación acerca de DeFi y Ethereum en medios de finanzas tradicionales como lo es el podcast de OddDots de Bloomberg, el cual ha tenido dos episodios muy recientes en las últimas tres semanas hablando de DeFi, de exchanges descentralizados y de yield farming. Así que, importante ver que esta conversación continúa tomando auge dentro de las finanzas tradicionales. Y pasando a nuestro comentario de la dificultad minera de Bitcoin, este sábado pasado nos trajo un ajuste de dificultad hacia la baja. Dificultad se ajustó hacia abajo 16%, trayendo los terahashes a 21 terahashes de dificultad. Como vemos aquí, el mempool ya se ha, digamos, digerido bastante bien luego de haber subido en la movida de las dos semanas anteriores. Y el fin de semana dio una oportunidad de transacciones bastante bajas de costo. Estábamos confirmando en el próximo bloque a un SAT por V-Byte. Si vemos a dónde estamos esta mañana, para entrar en el próximo bloque están pidiendo aproximadamente 61 satoshis por V-Byte. Adicionalmente, mirando Taproot, vemos que esta época de dificultad en estas próximas dos semanas que empezaron el sábado, estamos ya bastante avanzados y mostrando que si se mantiene esta aceptación, este nivel de aceptación actual, vamos a tener el 90% de señal requerida para proceder con el upgrade de Taproot. Esto sería un paso masivo hacia adelante para este upgrade tan histórico de Bitcoin. Y aquí vemos que el porcentaje de señal está en 97,31. Recordemos que tenemos que mantenernos sobre 90 durante todo este periodo para básicamente así mover o proceder con este upgrade. Así que muy emocionante. Y en el segmento de qué tenemos para esta semana de hoy, vamos a estar hablando de la inflación. La inflación es muy discutida en círculos financieros y mucho más discutida dentro de la comunidad de Bitcoin. Sin embargo, muy poco se habla de la inflación en la media tradicional y cuando esta conversación empieza o estas menciones empiezan, generalmente empiezan gracias a la comida. Desde mercados o supermercados hasta restaurantes, como pueden ver en los dos titulares que acabamos de poner atrás de sus pantallas, los precios de la comida en Estados Unidos se están disparando. De mi experiencia en Venezuela, los incrementos en las proteínas más comunes, como lo son los pollos o el pollo y la carne, tienden a ser el enfoque particular cuando esta narrativa comienza. Es muy probable que vean a políticos empezar a hablar de esta narrativa en el futuro muy cercano. Igualmente, es muy probable que los productores en Estados Unidos, tanto de carne como de pollo, empiecen a ser mencionados en cualquier segundo. Para empeorar un poquito la situación, el valor total o el patrimonio neto en promedio de las personas en Estados Unidos puede que haya subido en términos de dólares. Pero si miramos la próxima gráfica que vamos a mostrarles, les muestra una foto muy, muy distinta. La gráfica que tienen atrás de sus pantallas es el patrimonio promedio de una familia en Estados Unidos en términos de la hoja de balance de la Reserva Federal. ¿Qué quiere decir esto? El promedio del patrimonio de una familia americana dividida por básicamente todo el efectivo que ha imprimido la Reserva Federal. Para ilustrar un poquito más esto, aunque la tasa de ahorro en Estados Unidos, el porcentaje de lo que una persona promedio ahorra cada mes, aunque ese porcentaje está mucho más alto que en épocas de prepandemia. Aunque los precios de propiedades en Estados Unidos se han disparado en todo el país, lo cual también ayuda a este promedio de patrimonio neto en Estados Unidos. Aunque están ahorrando más y aunque sus casas valen más, los americanos en promedio todavía son menos ricos si lo miras en términos de la hoja de balance de la Reserva Federal. Eso es muy importante. Para tomar en cuenta o para hablar un poquito, atacar este tema, digamos, de otro lado, para que el patrimonio promedio de las familias en Estados Unidos suba, varias cosas tienen que pasar. Primero, tienen que continuar ahorrando. Estas tasas de ahorro tienen que mantenerse a niveles prepandemia. Esto requiere salarios saludables que permitan ahorrar. Lo segundo es que el mercado de bienes raíces tiene que mantenerse alto y tiene que seguir subiendo. Y el tercero es que igualmente la bolsa de valores tiene que mantenerse alta y seguir subiendo. Las últimas dos, bienes raíces y la bolsa, requieren tasas de interés bajas. Esas tres cosas que nombramos solo afectan el numerador de esa ecuación. Para ayudar al denominador, la Reserva Federal necesita dejar de imprimir efectivo nuevo. Porque si la Reserva Federal continúa imprimiendo, no importa qué tan alto suba en estas, va a estar muy difícil que los americanos se conviertan en promedio más ricos en términos de la hoja de reserva del FED. Perdón, de la hoja de balance del FED. La FED ya está empezando a ver que la inflación se está acercando a sus metas o a sus pronósticos. Sin embargo, está muy, muy lejos de llegar a su meta para el desempleo en Estados Unidos. La tasa natural de desempleo, lo cual es la meta del FED, es 4,4% y el desempleo actual en Estados Unidos es del 6,1%. Esto tiene a muchas personas preguntándose si la FED algún día o en cualquier punto del futuro será capaz de subir las tasas. Eso como bien menciona el artículo que tienen atrás. Así que muchísima atención en el FED. Muchas personas pendientes de si pueden o no pueden subir las tasas y qué va a pasar eventualmente. Como pueden ver, es una semana muy cargada. Tenemos bastante acción de la Reserva Federal también. Así que mucho potencial de que se puedan mover los mercados. Como siempre, si disfrutaron el show o si tienen alguna pregunta o feedback, los invito a que lo dejen en la sección de comentarios. Si aprendieron algo, los invito a que le den like abajo, se suscriban al canal y lo compartan con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta de Ledin, los invito a que revisen ledin.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar 6,1% en sus primeros dos bitcoins y 11% en sus USDC. Muchísimas gracias a todos. Los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.